Diablo 4, la nueva entrega de la emblemática saga de juegos de rol y acción de Blizzard, ya está aquí y en Vandal hemos podido jugarlo en profundidad para traeros durante los próximos minutos nuestro videoanálisis del retorno a Santuario. El 1 de noviembre del 2019 es una fecha que pocos podremos olvidar, ya que fue el día elegido por Blizzard para anunciar el regreso de la saga Diablo con Diablo 4, un título que tres años y medio después llega por fin a ordenadores y consolas para permitirnos regresar a ese temido, tétrico y brutal mundo de Santuario. Como os he dicho hace unos segundos, ya he podido probar el juego para Vandal, y no voy a perder más tiempo y voy a comenzar hablando de la historia sin entrar en spoilers a excepción de la trama básica del juego. Como ya sabéis, todo gira en esta ocasión en torno a Lilith y a los planes que tiene para con Santuario, y evidentemente todos nosotros los que controlamos a los héroes debemos de intentar impedir que esta hija del odio cumpla sus planes. Como os digo, no os voy a hablar de ningún detalle de la historia más allá de esta premisa básica, pero sí que os voy a decir que se trata de una trama bastante más madura que en entregas anteriores, con una carga narrativa mucho más presente durante todo el contenido, con ciertos giros de guión, algunas sorpresas y algunos momentos interesantes. Tampoco hay que esperar una obra manestra a nivel de narrativa, pero sí podéis esperar una historia bastante disfrutable que además llega acompañada de un toque oscuro y maduro que jamás debió abandonar la saga. En cuanto a la estructura de la campaña como tal y de sus misiones, me lo he pasado muy bien disfrutándola por dos ocasiones, aunque en ciertos momentos se nota que intenta estirarse un poco de forma artificial para aumentar su duración, algo que por otro lado no es que le haga falta, porque Diablo 4 está cargado de contenido secundario que aumenta las horas de juego de forma drástica. En general estoy satisfecho con la campaña de Diablo 4, acompañada de algunas misiones interesantes, aunque lo que no me ha convencido es la estructura de la misma. En muchas ocasiones los diversos actos de la campaña consisten en ir a un punto, hablar con un aliado y ver cómo este acto se divide en dos misiones principales que hay que completar para por fin llegar a la parte final del mismo. Esto también ocurre a la hora de completar objetivos, en los que en varias ocasiones tuve que volver sobre mis pasos para buscar, por ejemplo, un par de gemas para abrir cierta puerta o un par de componentes para completar un hechizo. En ese sentido Blizzard flojea y podría haber optado por una estructura un poco más compleja o moderna. No es un fallo grave si tenemos en cuenta el tipo de género que es Diablo 4, pero quizás se podía haber dado un poco más de mimo a este punto. ¿Y cómo he hecho frente a esta campaña? Pues evidentemente con el personaje, y concretamente en mi caso con dos personajes con los que completé la campaña. El proceso de creación de personajes comienza eligiendo la clase y he podido escoger entre pícaro, nigromante, hechicero, bárbaro o druida. Tras esto entramos al editor de personajes para retocar el aspecto de nuestro personaje en cuestión. Y después ya entramos en el mundo de santuario, aquí lo más destacado de todas las clases de Diablo 4 que he podido probar es su polivalencia, todas las posibilidades que podía elegir en su árbol de habilidades que cuenta con un equilibrio perfecto entre complejidad y opciones de personalización, lo que me dejaba ser por ejemplo un nigromante de varios tipos como de sangre, de hueso, de oscuridad y lo mismo ocurría cuando hice una segunda vuelta con el pícaro. Además, a mayores de este árbol de habilidades, a partir del nivel 50 tenemos el denominado Panel de Leyenda, una suerte de segundo árbol de progresión que permite activar todo tipo de glifos cada vez que subimos de nivel para seguir mejorando y personalizando al personaje casi hasta el infinito. Entrando ya a hablaros de la jugabilidad, la base es la clásica de Diablo, con una interfaz más refinada y libre que permite, por ejemplo, asignar las habilidades con total libertad a todos los botones que hay disponibles. También me he encontrado con el combate típico de Diablo, con esas hordas de enemigos que vienen a por nosotros, rayos que esquivar, hordes de congelación, poderes eléctricos y todo tipo de salvedades a las que tenía que estar atento mientras daba estopa a los enemigos. El combate sigue siendo muy satisfactorio y tan divertido como siempre, pero además ahora hay dos cosas que agitan un poco la coctelera. La más importante es el botón de esquiva que se puede utilizar tanto en la ofensiva, por ejemplo podía balanzarme contra los enemigos con este botón, o a nivel defensivo me servía para evitar cargas, magias, golpes, etc. Otro punto que creo que cambia es el de la complejidad de los jefes. Parece que Blizzard ha cogido ideas que ya tienen otros títulos como en World of Warcraft, para darles una capa extra de complejidad que no había hasta ahora en Diablo, y enfrentándome contra ellos tenía que estar más atento a todo tipo de mecánicas, golpes y a las diferentes fases del combate antes de derrotarlos. A poco que seáis habituales de algún MMO o de juegos de rol, vais a captar rápido todas las mecánicas de estos jefes en los primeros niveles de dificultad. Aunque ya sabéis que el rizo comienza a rizarse aún más cuando vamos a por una segunda o por una tercera vuelta por santuario en los niveles de mundo 3 y 4 que aumentan de forma considerable la dificultad. Hasta ahora he repasado un poco la ambientación, la estructura de la campaña, o las clases y su personalización, y con esto en la mano creo que ya es hora de hablar algo de la duración y del contenido secundario y endgame de Diablo 4. Os aseguro que os vais a parar cada poco a hacer algo en el mundo de santuario, ya sea porque encontréis algún evento aleatorio, una de las más de 150 mazmorras secundarias que hay presentes, o salas más pequeñas para limpiar rápidamente a cambio de algún objeto, a lo que hay que sumar algunas misiones secundarias bastante interesantes tanto argumental como jugablemente y que son como una especie de mini campañas. Todo esto hace que aunque la campaña dura algo menos de 30 horas, la duración total de la misma se vaya mucho más allá, y de hecho creo que Diablo 4 se disfruta mucho más sin ir a saco, disfrutando de todo su contenido y de todas las opciones que nos ofrece santuario. En cuanto al famoso endgame, el contenido de fin de juego me ha permitido seguir atrapado en santuario durante unas cuantas horas, y es bastante completo, en todo momento me incentiva a completar diversas tareas para acceder a nuevas dificultades del mundo, realizar todo tipo de objetivos temporales para conseguir favores nefastos, para acceder a nuevas recompensas, enfrentarme a temibles mazmorras de pesadilla, a jefes de mundo, todo bastante divertido y con el objetivo siempre tan adictivo de seguir mejorando al personaje, conseguir mejores objetos, acceder a nuevos aspectos o monturas, cosas que enganchan y que proporcionan diversión para unas escenas de horas extras que he podido disfrutar bastante. A esto hay que sumarle el siempre querido PvP, para el que hay dedicada una zona completa del mundo de santuario, reservada para aquellos que disfrutamos del contenido que nos permite enfrentarnos a otros jugadores. Aquí en esta zona hay otro buen número de cosas que hacer y objetivos a completar para acceder a poderosos objetos o aspectos de lo más llamativos, y no puedo negar que he disfrutado mucho enfrentándome a otros jugadores, aunque me preocupa a medio plazo el equilibrio entre clases en el PvP, y también quiero ver si Blizzard va a seguir mimando esta vertiente del juego, aunque ya os adelanto que el inicio es bueno. Todo esto de lo que os hablo da decenas o cientos de horas de diversión extra a las que hay que sumar de forma trimestral las temporadas, que añadirán nuevas mecánicas jugables, misiones con su propia trama y nuevo contenido para convertir Diablo 4 en un verdadero juego para otorgar diversión durante años. La calidad de ese contenido es un misterio, aunque no va a haber que esperar demasiado para probarlo, porque la temporada 1 está casi lista para su lanzamiento a mediados o finales de julio. Vamos a hablar ahora de la tienda de Diablo 4. Y sí, hay una tienda de micropagos, pero por fortuna, tal y como había dicho Blizzard, en ella solo hay presentes aspectos para armas, armaduras y para las diferentes clases de personaje, por lo que esta tienda no afecta en nada las características del personaje o a la jugabilidad. Para comprar los objetos cosméticos de la tienda hace falta una moneda premium, el platino, que se puede conseguir a cambio de dinero real y que también estará disponible cumpliendo objetivos de los pases de batalla que llegarán junto a la primera temporada del juego. En general, el importe en platino en el estado inicial de Diablo 4 me parece un tanto elevado y comprar los objetos cosméticos actualmente no es barato. Es algo que me parece que hay que mencionar y que hay que criticar, pero al no afectar a la jugabilidad, el impacto de este alto precio de los objetos es menor. Ahora, hablando de Diablo 4 a nivel técnico, estamos ante un juego que en PC llega bastante bien pulido y con muy pocos errores técnicos. De hecho, hemos podido jugar en estos días de lanzamiento sin apenas fallos de conectividad en los servidores y muy pocos lagazos, algo que para ser los primeros días de juego es todo un mérito. En cuanto a rendimiento en PC, con una gráfica Nvidia GeForce RTX 4080 hemos podido jugar sin problemas a 4K y a más de 144 FPS con DLSS 3. También lo hemos probado con una gráfica más modesta, una GTX 1070T de Nvidia en la que hemos podido disfrutar de Diablo 4 a 1080p en gráficos en medio a más de 60 imágenes por segundo. Y además, también hemos decidido probarla con la Asus Rockali, que nos ha permitido jugar sin problemas a 60 FPS e incluso a 120 FPS retocando bastantes aspectos técnicos, o sea que en la portátil de Asus también se puede jugar a Diablo 4. Al buen rendimiento y el buen pulido del juego hay que añadir también funciones extra interesantes, como el crossplay entre plataformas o la posibilidad de tener progresión cruzada. Es decir, que si tienes una copia de Diablo 4 en PC y otra en Xbox, podrás continuar la partida donde la dejaste, ya que la progresión está ligada a nuestra cuenta de Blizzard. Además, a este buen rendimiento en lo técnico, quiero sumar un acabado artístico de primera tanto en el diseño de las iglesias, personajes, monstruos o escenarios como en el sonido, con una banda sonora tétrica, inquietante y muy disfrutable tal y como ocurre de forma histórica en la saga. El juego, por cierto, llega completamente traducido al castellano, tanto en texto como en voces. Para ir terminando con este vídeo, Diablo 4 es el retorno que todos esperábamos de la saga, un juego que creo que va a satisfacer tanto a los viejos visitantes de santuario como a los nuevos jugadores que se van a ver atrapados en una jugabilidad tan adictiva como siempre, además de estar mejorada con un árbol de habilidades muy bien pensado o con retoques como el botón de esquiva inédito hasta ahora en PC que le da una nueva dimensión al juego. Además, Diablo 4 no renuncia a ese tono tétrico, oscuro y sangriento que nunca debió abandonar la saga, sin renunciar a imágenes crudas, a una campaña madura que nos acompañará durante unas 25 horas a las que hay que sumar más, muchas más gracias al contenido secundario, a todas las posibilidades que nos da el endgame, al PvP y en un futuro a las temporadas con nuevo contenido que nos va a tener atrapados en la guerra eterna de santuario durante muchísimo tiempo. Por otro lado, no tenéis que preocuparos de la tienda, hay micropagos y no son baratos, pero son solo elementos estéticos para nuestros personajes y no afectan a la jugabilidad. Además, el lanzamiento a nivel de conectividad ha sido sin incidentes de gravedad y a nivel de rendimiento, el título llega muy polido en PC y con funciones tan interesantes como progresión y juego cruzado. En definitiva, estoy encantado con Diablo 4 y Santuario marca el camino de lo que espero que sea el retorno de Blizzard a la grandeza, que parecía haber abandonado durante los últimos años. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao, chao amigos.